Aquí volvemos con otro vídeo en el canal de la biblioteca, super biblioteca mejor dicho. Aquí estamos con este libro de lo más alucinante del mundo, como bien lo dice, es súper alucinante. Aquí tenemos pues un tiburón, no podía faltar. Y también aquí... Este edificio que es el más alto del mundo, os recomiendo que os leáis este libro, por favor. Y muchas otras cosas y de interesantes por aquí. Por ejemplo, la pista de tenis en Santo Hermón. Aquí en... Duval. Y muchas cosas más. Que estaría bien que os lo leíais, que os lo leyerais, porque es tan chulo. Aquí tenemos muchas cosas más. Unas... Muchos vientos. La mayoría de aviones. Y muchas cosas más que os podrían interesar muchísimas. Bueno, y por ahora, sigo solo en esto. Chao. Un like, no estaría mal. Y... Adiós.